Bienvenidos a Forum Consultor. En esta ocasión, ¿quién tiene derecho a percibir el auxilio a las cesantías? Y es que precisamente nos indica el Ministerio del Trabajo que, como toda prestación social, tiene derecho a percibirla todo trabajador. Y en este caso, ésta deberá liquidarse y pagarse desde el primer día laborado hasta el último. Recordemos que el auxilio a las cesantías es un beneficio que tiene todo trabajador y consiste precisamente en reconocimiento de un mes de salario por un año laborado. en servicio del empleador. Recordemos finalmente que, no obstante, si bien es para todo trabajador, lo puede hacer una persona independiente, esto sí voluntariamente, si decide voluntariamente comenzar un ahorro en un fondo de cesantías precisamente. Recuerde que estos son algunos de los tips que trae Forum para usted el día de hoy y que usted podrá consultar muchísimos más temas aquí en www.forum.com.co Forum, el valor del conocimiento.